Buenas nombreros, noviembreras, bienvenidos a Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGory y hoy os traigo cosas nuevas, cosas buenas, buena manteca que me gusta a mi decir y es que tenemos Sneak Peek, tenemos muchas cosas, lo tengo aquí todo preparadito Voy a empezar por el texto, vale, y es que ya tenemos en el juego Clashmania Bueno, tengo aquí una imagen que lo explica mucho mejor, vale, y como aquí veréis 99% de descuento Esto es una locura, esto es una locura, yo, me ha encantado, esto es una flipada increíble Y esto ya lo tenéis, bueno, desde ayer en el juego y yo lo aluciné, vale, mollón Disfruta del 99% de descuento de costa de entrenamiento en todas las tropas, hechizos y máquinas de sedio Durante 11 días, bueno, 10 días quedan en este momento que está publicado este vídeo Pero es que es una flipada, vale, esto es una flipada, vamos a darle caña Voy a intentar farmear a tope porque esto me encanta Eso por un lado, por otro lado tenemos este evento que os subiré un vídeo aparte también Y este evento me gusta muchísimo, pero muchísimo Bueno, subiré un vídeo o más de un vídeo Pero mirad, da bastantes días, 12 días, tenemos tiempo de sobra Y es que es un ataque que ya lo vimos en el canal, vale, es un ataque, es el ataque este de los yetis y las super arqueras Que os traje un vídeo explicándolo, que también os traje un vídeo que hacía yo ataques en leyenda En directo ahí grabándome, usando este ejército y sacando plenos Y por eso sé que vais a conseguir este evento Y me encanta, me encanta esto Porque sé que mucha gente, porque son fastidiosos los eventos de la clasificatoria Tengo que confesarlo, hay mucha gente que le cuesta muchísimo Y es normal, son ataques con tropas muy fuertes con todos los héroes y demás Y todo el mundo no tiene TH14, vale, es lógico que cueste mucho estos eventos Pero yo sé que este evento lo vais a lograr Y aquí en el canal os voy a decir cómo, vale Pero no en este vídeo, en el siguiente Porque en este vídeo tengo algo muy interesante que enseñaros Y aquí la vemos la nueva skin de la reina Buah, se ve genial, se ve genial A mí me gusta mucho, sobre todo esa coleta que tiene Me encanta, me encanta muchísimo Y ahora os enseñaré unos vídeos para que le veáis en acción y demás Tengo que deciros que ya estará a la venta al mismo tiempo que se publique este vídeo Y sí, es a la venta, vale Igual que el año pasado tuvimos el rey campeón Este año tenemos a la reina campeona, vale Y también deciros que la skin del rey también está a la venta en la tienda, vale Tenemos estas dos skins a la venta Que son las skins especiales que hacen para el mundial, vale Para la final del mundial de Clash of Clans Que esto que os acabo de decir significa que aquí unos cuantos días En el pase de oro va a venir una nueva skin diferente Es decir, esta skin es un extra que podemos conseguir en la tienda La verdad que luce genial y me llama mucho la atención La coleta me encanta, ahora la veréis en el juego ahí moviéndose Luego que lanza las tres flechas, pero que se ven en la misma imagen del PNG Se ven las tres flechas y en el juego se ven en fuego Ahora lo veréis, es que a mí me ha encantado esto Y el carcaj no lo lleva en la espalda, vale El portaflechas me refiero, sino es que lo lleva en el cinto, vale Ahí en la cadera Es un detalle diferente a las otras skins También tienen la gema de leyenda, vale La liga leyenda ahí en el cinturón Y el diseño a mí personalmente me gusta El casco me parece un poquito exagerado Pero por lo demás se ve genial Bueno, vamos a verla en acción Aquí mirad Es que se ve genial Vosotros mirad cuando cambia, vale Lo voy a poner aquí Mirad cuando cambia de la reina normal a la campeona Es que es un cambio Es como, es muy imponente, ¿no? Yo me gusta mucho Y las flechas en fuego La flecha ahí en fuego Me gusta mucho, me gusta mucho Mira, mira, qué coleta Me encanta Enorme esa coleta que lleva La verdad que está muy bien Bueno, ahí la vemos presentando Ahí como levantando el arco Cuando le pinchas al altar, ¿no? Que siempre hacen como una animación los héroes Pues esta reina levanta como el arco Y esto me recuerda, si os digo la verdad Me recuerda cuando sueltan la flecha con fuego En los Juegos Olímpicos Para encender la antorcha olímpica Pues me ha recordado un poco esto Me ha hecho bastante gracia Bueno, vamos a verla en acción Porque yo quiero ver una cosa Mira, aquí está súper guapo esto Porque están los héroes en defensa y en ataque Los dos Yo quiero ver una cosa Voy a darle pausa ¿Vale? Porque hay una cosa especial De la skin esta del rey campeón ¿Vale? Y es que cuando usa la habilidad Genera bárbaros Como siempre hace el rey bárbaro Pero con esta skin Genera unos bárbaros Que también tienen skins ¿Vale? Entonces, mi pregunta ahora Y que la tenéis que contestar vosotros en el chat también ¿La nueva skin de la reina? ¿La reina campeona También generará arqueras Con su skin personalizada? Darle pausa al vídeo Y contestad en el chat Antes de que le dé al play Porque nada más vi esta skin Es la pregunta que me vino a la cabeza Bueno, vamos a darle aquí Vamos a ver ¿Qué pasa? Y a ver, a ver, a ver La habilidad Quiero que uso la habilidad Tengo unas ganas de ¡Sí! ¡Sí! Genera Genera arqueras con su propia skin ¡Sí! ¡Ostras! ¡Qué guapo está esto! Esto es lo mejor de estas skins Esto es lo mejor Esto es único Es único Es de las únicas skins Que tienen estos ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Ahí está Oye, hace buen juego, ¿eh? La skin del rey campeón Y la reina campeona esta La verdad que encajan muy, muy bien Bueno, dejo esto en acción Que se vea aquí un poco de fondo Como luce esta nueva skin Y os pregunto ¿Habéis acertado o no? Lo que generaba arqueras con su propia skin Yo me lo esperaba Sinceramente me lo esperaba Porque ya lo vi del año pasado Y me lo esperaba Y este año Pues tenéis otra vez La oportunidad de comprar La skin del rey campeón ¿Vale? Lo único malo es que Estas skins no van a salir por gemas Por lo que parece Van a estar simplemente A comprarlas en la tienda Y lo bueno es que también Tenemos la opción de comprarla La del año pasado La del rey bárbaro ¿Vale? Para el que le guste el conjunto Pues puede cogerse las dos También tengo que deciros Que aún no tenemos Código de creador ¿Vale? Si hacéis esta compra Pues código rojo No podéis ponerlo Lo siento Pero sabéis que podéis poner Cualquier otro código Que hay creadores muy interesantes Y podéis apoyar Al que os dé la gana Evidentemente Además es que no cuesta nada Espero os haya gustado el vídeo Vais a tener también Hoy vídeo Del desafío ¿Vale? De cómo completarlo fácilmente Explicado como siempre Al detalle Para que se entienda Para que se comprenda Y yo estoy seguro Que tú lo vas a poder realizar Muchas gracias Novembreros Novembreras Por todo vuestro apoyo Y sabéis que siempre Os deseo a todos Mucha suerte En los ataques Novembreros